Nos mandan a Tránsito y Tránsito nos manda aquí. Lógico que Tránsito no lo puede liberar porque está consignada aquí. Pero ahora si Sevitra se va a hacer responsable de todas las urban, en estando haciendo esta detención, en que no nos las quiere entregar, quiero decirle que vamos a exigir que nos las emplaquen, no era de su competencia tenerla encerrada. ¿Están circulando sin placas entonces? Pues todos están, si usted ve una camioneta, llámese del lugar que se llame, están igual, ¿no? ¿Qué será un 20%? Tal vez esté legalizada, pero todos trabajan de esa manera. ¿Por qué no están enplacadas? Porque la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no se ha querido hacer cargo.